Un ladrón irrumpió en la casa de Afra Sarsoglu, que interpretaba el personaje de Seyran en la serie de televisión Yalsapn, en la que compartía protagonismo con Mir Ramazandemir, en Arnavutkoy, donde se acababa de mudar en los últimos meses. Se supo que Sarsoglu, cuyas numerosas joyas fueron robadas, sufrió un ataque de nervios cuando vio a un ladrón irrumpir en su casa. Afra Sarsoglu, quien interpretó el personaje de Seyran en la serie de televisión Yalsapn, en la que compartió el papel principal con Mir Ramazandemir, quedó conmocionada por el incidente del robo. Según las noticias de TV100, un ladrón irrumpió en la casa de Afra Sarsoglu en Arnavutkoy, donde acababa de mudarse en los últimos meses. Se reveló que muchas joyas fueron robadas en el incidente que tuvo lugar mientras Afra Sarsoglu estaba en el set. Se supo que Afra Sarsoglu sufrió un ataque de nervios cuando vio a un ladrón irrumpir en su casa. Afra Sarsoglu, a quien le robaron las joyas, habló de su experiencia en la ceremonia de premiación celebrada anoche. «Estoy muy triste, tengo mucho miedo, espero que no esperes más frente a mi casa. No quiero hablar mucho de esto. Fue un momento difícil para mí. Tenía mucho miedo. Estaba muy triste. Espero que no esperen más delante de mi casa», dijo. Afra Sarsoglu, quien interpretó el personaje de Seyran en Yalsapn, en la que compartió papeles protagónicos con Mer Ramazandemir y Setín Tekindor, compartió fotografías de diferentes períodos de su vida con sus seguidores. Afra Sarsoglu, que interpreta el personaje de Seyran Koran en la serie de televisión Yalsapn, que se reúne con el público todos los viernes por la noche en Star Televisión, se ha hecho un nombre tanto en su vida privada como en su interpretación. El famoso nombre, que utiliza activamente su cuenta de redes sociales, recientemente compartió fotos de diferentes períodos de su vida con sus seguidores. El famoso nombre de 26 años escribió, «Soy yo. Hola, soy el problema. Bimbiracito». La publicación de Sarsoglu recibió miles de me gusta en poco tiempo, y comentarios como «Eres hermosa en todos los sentidos, nos encantó, la pequeña Afra es la más dulce. Me siento muy afortunado». Por otro lado, en el lanzamiento de la marca de la que es Rostro hace unos meses preguntó, «¿Cómo le va al Kinciser?». Respondiendo a la pregunta, Afra Sarsoglu dijo, «De Kinciser es muy divertido, amo mucho a todos en el equipo. Me alegro de que existan. Continuamos filmando de una manera divertida. Me siento muy afortunada de estar involucrada en este proyecto». Espero que la serie de televisión Kinciser continúe durante muchas temporadas. Hablando de lo que le ha aportado al personaje de Seyran, Sarsoglu dijo, «Aprendí a controlar un poco más mi ira con Seyran. Me enseñó a mantener la calma y no preocuparme». «Estoy muy contento con Seyran. Espero que siga así en las próximas temporadas», afirmó. Afra Sarsoglu, que mantiene una relación intermitente con su coprotagonista Mirz Ramaz Andemir, concedió una entrevista a una revista. El famoso actor salió a la palestra con las declaraciones que realizó en su entrevista. Sarsoglu dijo, «Estoy tratando de aprovechar al máximo el momento en el que me encuentro. Mi objetivo es avanzar en este camino en el que creo y en el que confío. Siendo permanente. Me gusta desafiarme a mí mismo», dijo. Afra Sarsoglu, quien recientemente se hizo un nombre con su vida actoral y amorosa en la serie Yalsatn, también aparece en comerciales. El famoso actor, que es el rostro publicitario de una marca de ropa, cerró otro nuevo trato. Afra Sarsoglu, uno de los nombres populares de los últimos tiempos por su actuación y belleza, se convirtió en la cara publicitaria de una marca de ropa. Ahora el famoso actor, que llegó a un acuerdo con una famosa marca de chocolates, tomó su lugar en la agenda con esta noticia. Aquí tenéis todos los detalles curiosos de la noticia. Afra Sarsoglu, que dejó su huella en la agenda con la serie Yalsatn transmitida por Star Televisión, participó en producciones como Kardes Sokuklar, Ogretmen, Fasile Tambeklar y Esil Sam. La famosa actriz, que impresionó tanto por su belleza como por su exitosa carrera como actriz, volvió a ser el centro de atención. La bella y famosa actriz Afra Sarsoglu, que interpreta el personaje de Seiran en la serie de televisión Yalsatn, sigue causando sensación en la agenda tanto con su exitosa carrera como actriz como con su vida amorosa. El famoso actor, que también es el rostro de los anuncios y de la serie, ahora se prepara para parecer con un nuevo acuerdo. Se dice que la bella actriz llegó a un acuerdo con una famosa marca de chocolate entre las marcas competidoras para ser la cara del anuncio. El famoso actor, que es el rostro publicitario de la marca de chocolate, había llegado previamente a un acuerdo con una marca de ropa. En el comercial que firmó recientemente se utiliza el lema el mejor momento de cada día, que toma un día de su propia vida, y enfatiza la alegría de ese chocolate que endulza su día. Si bien en la agenda se menciona con frecuencia al famoso actor que las marcas buscan para ser el rostro de sus anuncios, la competencia entre las marcas no termina. También se pregunta si Afra Sarasoglu, la nueva cara de la marca de chocolate, seguirá filmando anuncios. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.